No es casualidad, estoy aquí rodeado de hallas, de fresnos, de robles, en lo que puede ser un bosque típicamente sueco. ¿Y por qué te estás preguntando? Voy a descubrir el Madrid más suoco, los rincones con mayor inspiración nórdica y por eso he empezado aquí, en la sierra de Allón, al norte de la comunidad. Y cómo no, en todo este recorrido me va a acompañar este otro sueco, el nuevo Volvo XT40. ¿Cómo son los hogares suecos, sus casas? ¿Cómo están decorados? ¿En qué se inspiran? Podríamos acercarnos a Ikea, pero no, vamos a ir a un sitio mucho más especial. En el centro de Madrid, en el barrio de Choca, se encuentra Northview y nos va a recibir su propietaria, Genoveva Zapata. Cuéntame cómo es el estilo de los hogares suecos. Pues mira, un hogar sueco se caracteriza por ser un hogar agradable y cálido. El sueco pasa mucho tiempo en su casa, en su familia y busca un espacio que le transmita bienestar. Eso lo conseguimos con unos muebles de líneas muy sencillas, muy limpias. Además, trabajan mucho los materiales nobles, como la madera, que le transmite mucha calidez. Buscan la calidad de los muebles y que cumplan una función. Después de descubrir cómo es el estilo de decoración más característico de Suecia, nos ponemos en marcha para dirigirnos hacia nuestro siguiente destino. La gastronomía sueca es muy rica en pescados y en mariscos marinados. El arenque, el salmón o los apreciadísimos cangrejos de río. Voy a comer en un restaurante llamado Cabaña Marconi, que es especialista en cocina sueca. Me va a recibir su chef, Marcos Arazabal, pero antes voy a aparcar el coche por aquí y luego os explicaré por qué. Os va a sorprender. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado. Vengo a conocer cómo es la cocina sueca. Estás en el sitio adecuado. Dentro del restaurante preparamos varios platos suecos, pero hoy tenía ilusión en hacerte, desde mi punto de vista, uno muy tradicional, que es la toast scale. ¿Con qué sabores no voy a encontrar? Bueno, pues con ingredientes típicamente suecos, ¿no? Como es la nata líquida, como es la mostaza, la sal, la pimienta blanca, por supuesto la gamba, mucha presencia de eneldo, como no podía ser de otra manera dentro de la cocina sueca. Y lo rematamos con estas huevas de salmón que le dan un punto saladito que es muy apetecido. ¡Qué rico! Ya me he acercado a la decoración y a la gastronomía típicamente suecas, pero me falta conocer la cultura y las gentes. Y qué mejor manera que conocer el idioma. Y para ello he quedado con un profesor de suoco, con Frederick, que va a venir a buscarme en el mismo XC40 que he conducido yo antes. ¿Cómo lo va a hacer? Con el sistema Volvo en Call. Por medio de una aplicación del móvil voy a dar permisos a Frederick para que abra el coche, lo arranque y venga a buscarme. Así de fácil. Es uno de los servicios revolucionarios de Volvo en España y que estrena el XC40. De esta forma puedo compartir el coche sin tener que prestar físicamente la llave. ¡Felic! ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? Encantado de conocerte. Igualmente. Y gracias por haber venido a buscarme el MIE XC40. Pues gracias por compartirlo. ¿Qué te ha parecido el sistema de car sharing de Volvo? Pues me ha parecido increíble. Es una cosa que nunca he visto antes. Tendría que ser de Volvo, ¿no? Bueno, hablando de Volvo y de Suecia, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que me vas a contar? Pues vamos a ir a una cafetería y te voy a enseñar la institución nacional de Suecia, que es el FICA. Te va a encantar. Oye, pues me parece una idea estupenda. Eso sí, ahora me tengo que conducir a mí. Vale. Vamos. Bueno, Frederick, ¿cómo describirías tú al pueblo sueco? El carácter que tenéis, ¿no? ¿Qué tópicos son ciertos y cuáles no? Bueno, bastante cierto es que nosotros somos muy fríos, realmente. Pero lo que pasa es que con el FICA, con un par de bollos y un par de tazas de café, te haces amigos de por vida, ¿eh? O sea, que sois nobles y leales. Somos leales sobre todo, sí. Bueno, tú estás casado con una española. Sí, estoy felizmente casado con una española. Y lo que más me ha sorprendido fue vuestra forma de ver la vida, ¿no? Que buscáis la vida y lo disfrutáis a tope. Esto creo que nosotros, vamos, nosotros podemos aprender mucho de vosotros. Y háblame un poco de la marca Volvo. ¿Qué es para un suéco? ¿Qué significa para un suéco una marca como Volvo? Bueno, yo hablo por mi propia experiencia, que mi primer coche, como muchos suecos, ha sido un Volvo. Y significa independencia, significa madurez, significa también esta etapa de familia, ¿no? Estamos en el restaurante Guitos, que también es de tradición de cocina sueca. Ahora sí que me tienes que explicar qué es lo que me decías antes. Fika, ¿no? ¿Se llamaba? Sí. Esa institución social vuestra. Efectivamente. Fícame qué es todo esto. Fika realmente significa tomarse un descanso, tomarse una pausa, tomarse un café. Y eso podría ser con los amigos o con la familia. Tenemos el café, pero esto de aquí no me suena a nada. ¿Qué es? Esto es un pastel de ruido arbo, que lo tienes que probar. Perfecto. ¿Y el café cómo os gusta a los sucos? Solo. Solo. Muy solo. Sin nada de leche. Nada. Sin nada de azúcar. Para nada. Oye, se me está ocurriendo, ¿me podrías enseñar algo de suco para despedir? Claro. ¿Por qué no empezamos con Vicens, jore bro? Vicens, jore bro. Muy bien. ¿Qué significa? Significa nos vemos, cuídate. Pues Vicens, jore bro. Vicens, jore bro. Vicens, jore bro. Pues conduciendo el Volvo XC40 nos despedimos de este recorrido por el Madrid más sueco. Diseño, gastronomía y cultura. Una ruta que espero os haya gustado.